¿Cuál es la diferencia entre un travesti y una drag queen? Pues realmente no hay ni una, no hay ni una. Lo que cambia aquí es el concepto. Yo soy un hombre que me he visto de mujer, entonces me estoy travestiendo. Y el travesti que ustedes conocen o que la gente normalmente conoce, es el chico que hace una imitación, que imita, personifica a un artista. Prácticamente nosotros creamos un personaje para nosotros mismos y dentro de ese personaje nosotros le damos vida a las canciones de artistas conocidos, pero dándole nuestro propio mensaje, nuestro propio significado a la canción, interpretamos la canción de una manera diferente. Entonces en el escenario cuando nos presentan, no me presentan como Amanda Miguel, o sea me presentan como Santana Herrera. y el look no tiene nada que ver con la artista que está interpretando la canción. Es lo que yo miro, lo que yo, lo que la canción me da a entender, es lo que yo quiero, lo que yo le enseño, lo que yo le muestro a la gente. Nosotros empezamos a hacer esto ya más de un año, pasado de un año, un año, dos meses aproximadamente, y viene por la cultura americana que está el programa de RuPaul's Drag Race. Entonces en Estados Unidos se da mucho el juntarse en bares y que la gente vaya y lo vea el episodio, y todos celebran y toman y hacen show. Entonces, es algo que aquí en Tijuana no había, entonces muchos de nosotros, el hecho de que estemos en frontera, tenemos esa cultura de esos programas, ¿no? Entonces aquí es como que, ¿a dónde vas? ¿Quién lo ves? ¿En dónde lo compartes? Si no hay ningún lugar. No me acercaba con nadie porque no creí que nadie quisiera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces una cosa llevó a otra con una conocida, este, que tiene una cervecería. Ella fue la que nos abrió las puertas y nos ayudó a hacer nuestro primer show. Este, y ella ponía el episodio y nosotros salíamos a hacer el relleno. Porque literal nosotros lo pusimos para que la gente tuviera cultura sobre el programa y lo viera y entendiera qué era. Y nosotros nomás íbamos como, ah, pues vamos a rellenar. Después salió una oportunidad, después salió otra, después ya miramos que la gente iba más interesada por el show. Entonces, mira, eso es como nuestro comienzo realmente. Entonces empezamos como evolucionando, ¿sabes? Ahorita yo no me veo como ahí, jamás, no puedo ni permitirme, ¿no? Entonces no nomás es crecer dentro de tu maquillaje, sino crecer como persona. Pero desafortunadamente, no todo es glamour ni alegría en sus vidas. Pero sí había, hubo ocasiones en la primaria que niños se acercaron como a golpearme. Pero yo era un niño muy agresivo porque yo crecí con dos hermanos más grandes que yo y eran hermanos que literal a ellos no les importaba y me aventaban para un lado y para el otro. Entonces yo, o sea, era como que toma las cosas de quien viene. Siempre he crecido como con esa mentalidad. Entonces, una vez nos tocó una sesión de fotos en playa de Tijuana y yo vivía cerca del centro. Pues, se me hizo fácil y quise, en vez de agarrar el taxi, porque estudo mucho, entonces me voy a engentar en el camión, voy a venir más cómodo, el aire me va a... Me subí, escuché los comentarios, dije, bla, no importa. ¿O sea, ibas vestido? No, nada más iba con mi cara maquillada. O sea, no tenía peluca, tenía ropa de niño, acababa de salir de mi trabajo. Los comentarios llegaron al chofer y los señores pasaron por delante mío y le dije, bueno, al chofer, ¿se iban a bajar si yo no me bajaba? Y yo así como de... Así de volteé y dije, ahorita va a salir una cámara, ¿sabes? Y desafortunadamente me bajaron, ¿sabes? O sea, me dijeron, joven, haga el favor de bajar. No, pues no me voy a bajar porque ya te pago. Ya lo último... Pues me dijo, oiga, joven, pases, tiene que bajar. Y dice, no me voy a bajar, no me voy a bajar, ya te pagué. Ya te pagué tu servicio, entonces no me voy a bajar. Pero no volteaba, yo no volteaba hacia atrás, ¿sabes? Es como porque me iba a dar, no sé, entonces, sí, una pareja y una muchacha. Abogaron por mí y dijeron que si me bajaron, a mí también ellos que me hicieron a bajar. Afortunadamente, yo dije, ay, no sé, es que la verdad, ya me sentía más incómodo porque la gente ya estaba volteando a ver y yo ya estaba como que a punto de quebrarme por la vergüenza, no por el hecho de que me bajara, sino por la vergüenza que pasé. Mi intención no era ofender a nadie, ¿sabes? Entonces, sí, fue como que muy incómodo. Me han llegado la entrada a varios bares, entonces, no, no puedes entrar. Y pregunto y me, pues, ya, pues mírate. Así, pues, así vilmente, pues, mírate. No lo tomo a pecho porque sé que hay gente que no está educada o no tiene un respeto o no tiene paciencia o educación vaya tan solo, o sea. Su proceso de transformación es toda una obra de arte, pues puede llevarles hasta tres horas para quedar completamente caracterizadas. Mi personaje de Santana... Yo creo que sale como de la moral a la ropa, la verdad, porque desde niño tengo una obsesión por la ropa y la moda y todas esas cosas. Ya cuando descubrí mi personaje o a quién era como el homenaje de mi personaje, me di cuenta que era como un homenaje a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, como todas esas figuras femeninas que tuvieron como muy poca voz o que no tuvieron suficientemente valor como para enfrentarse a alguna situación en su casa con sus pozos, ¿sabes cómo? Entonces, de ahí nace ella, como del dolor, de las ganas de expresar esas cosas que yo miré que muchos familiares míos me hicieron. Bueno, María, fíjate, yo vengo de... mi familia es méxico-americana. Yo hace unos años, hace ya varios años, tenía un esposo y mi esposo era americano. Entonces, para no ser tarde tan larga, él me contaba como chistes de cómo se le dice a los mexicanos allá, de mala manera. Entonces, a mí no me molesta realmente que me digan que soy un frijol porque yo soy... yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, ¿sabes cómo? Y más que ese orgullo es... bueno, ya hablando de ese orgullo de mi personaje tan mexicano, viene el nombre de María, ¿sabes? No hay nada más mexicano que una mujer María. O sea, la Virgen se llama María. Tuvimos a nuestra primera diva mexicana, María Félix, y era muy mala, pero todo el mundo la quería, ¿sabes cómo? Y es el personaje tan icónico de la India María. Entonces, de esas tres personas o de esos tres personajes nace María, ¿sabes? Pero a esto le viene un golpe de tierra, ¿sabes? Le viene como una cachetada y es como comedia, ¿sabes? Es un chiste, es una burla de todo lo que ellas representaban en ese momento. Hay mucha diferencia, la verdad. María es loca y es irreverente y es grosera y siempre es chistosa y siempre tenía algo que decir o de algo que reírse, es muy positiva. Y yo normalmente de hombre estoy muy enojón, tengo un carácter muy fuerte, no me gusta que nadie me diga nada y si algo no me gusta te lo digo y no te lo digo de la manera más, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicos, mi nombre es Santana Herrera. Y yo soy María Vins. Y nosotros somos las chicas de... ¡Track Mafia!